La sala de exposiciones El Pósito acoge desde este viernes el proyecto Espacio Cero del artista Andrés Guillén, más conocido como Murphy. Aunque es una exposición muy singular, pues los visitantes podrán ver al artista en pleno proceso creativo. Hoy se inaugura, pero no se inaugura, la exposición Espacio Cero. Explícanos un poco en qué consiste esta exposición. Vale, bueno, no se inaugura como tal porque hoy comienza el proyecto en sí, pero hoy está totalmente diáfano, no hay nada, porque la exposición consiste en todo lo que yo voy a pintar a lo largo de un mes, con lo cual, en lugar de inauguración, habla de clausura, que es donde al final estará todo el resultado de todo lo que yo vaya pintando aquí. Y nada, este espacio está abierto para que la gente pueda entrar y verme trabajar y ver el proceso de todas las obras, cómo va evolucionando hasta el final de la clausura, que es cuando termina la exposición. ¿En qué te vais a inspirar, teniendo en cuenta que estamos en un espacio en el que las paredes están completamente desnudas y da un poco de impresión ese lienzo en blanco, ¿no?, o esa página en blanco a la que también se enfrenta un escritor, ¿no? Ahí no sientes esa parálisis. Sí, bueno, realmente la intención es un poco aprovechar el espacio que hay aquí y, bueno, entre lo que yo estoy montando y un poco la energía que me transmitan, más luego la gente que venga también un poco, vamos a ver qué resultados se van sacando, ¿no? Sí que es cierto que también tengo una idea base, un poquito, de lo que quiero hacer, pero, bueno, tampoco tengo claro al final qué piezas van a salir y demás. Entonces, bueno, aquí está la historia, está en perimentar y ver qué resultado vamos a obtener al final. ¿Cuáles son las inquietudes o las preguntas que se le hacen a un artista mientras se está creando? Porque se supone que no se les puede molestar, ¿no? Bueno, yo en un principio, esto va a estar abierto al público de cinco a ocho, yo voy a estar trabajando aquí todo el día, y las preguntas, bueno, tampoco lo sé porque hoy es el primer día y como tampoco he estado trabajando, tampoco tengo muy claro qué tipo de preguntas me van a hacer. Imagino que me preguntan sobre los materiales, sobre cómo se hace algún tipo de cosas, sobre qué significa, ¿no?, porque no va a ser una exposición al uso figurativa, va a ser una cosa más conceptual, con lo cual entiendo también que mucha gente vendrá a preguntarme qué significa lo que estoy pintando, sobre qué va, o, bueno, en ese caso imagino que habrá ciertas preguntas de mucha gente que tendrá dudas sobre ese tema principalmente. Pero también tengo una idea que es, me gustaría trabajar con diferentes materiales, con lo cual he dividido el espacio en diferentes sitios, y, bueno, tengo una intención de poder trabajar con sprites, también trabajar con pinturas, también me gustaría trabajar con tintas, con carboncillos, con... Voy a ver lo que me da tiempo a hacer con todo, pero entiendo que cada pieza, dependiendo del material que utilice y demás, tendrá un resultado diferente. ¿En principio cuántas obras piensas que te van a dar tiempo a pintar o a crear, a elaborar a lo largo de este mes? No tengo ni idea. Bueno, aquí tengo ya dos lienzos grandes de 1,20 por 1,20, también tengo otros dos bastidores de DM, también de ese mismo tamaño, estoy montando piezas de acorrela, aquí también tengo otra montada, me gustaría hacer cosas en tinta, entonces, pues, en un principio todo depende de la evolución que lleve cada cosa. También es cierto que como es un espacio tan grande, lo bueno que tiene, yo tengo un estudio más pequeño, con lo cual aquí me puedo desenvolver mejor, porque puedo trabajar en diferentes piezas a la vez, ¿no? Entonces, cuando me canse de una me puedo ir a otra y, con lo cual, eso es una cosa que sí que quiero probar porque al final es como que hay más libertad, ¿no? Es decir, llega un momento que siempre suele pasar mucho de que te saturas en un sitio, la mejor forma es desconectar, te vas a otro distinto, comienzas a hacer otra cosa totalmente diferente. Entonces, quizás eso sí que sea una buena posibilidad que me dé trabajando en una sala tan grande. Bueno, ya de hecho, tú has dejado tu huella a lo largo y ancho de Alhama. Podemos encontrar un Murphy en cualquier rincón, ¿no? Entonces, tienes un, digamos, un estudio o un espacio de trabajo ya bastante amplio. Sí, no, más grande que eso, la verdad. He tenido la suerte que me han aceptado muy bien los proyectos de aquí en Alhama desde que llegué y también, por supuesto, la aceptación de la gente de aquí del pueblo, que también la acogió con gusto, ¿no? El hecho de que se pinten las calles del pueblo y, nada, yo estoy encantado. La verdad que ojalá ahí se puedan hacer más cosas, pero creo que es una buena opción para ir decorando el pueblo, para arreglar sitios que están viejos y, además, puedes dejar algo bonito, ¿no? En un sitio que a lo mejor no hay nada o que cuesta más trabajo arreglarlo que pintarlo y dejar una cosa que a lo mejor merece la pena. Gracias.